La división del peso Walter ha demostrado ser una de las divisiones más activas de todo UFC actualmente y teniendo en cuenta este detalle, día a día nuevos combates salen a la luz para ser considerados como por ejemplo el pasado fin de semana que Michael Chiesa retó a Colby Covington para enfrentarse en un próximo evento Sin embargo, lo que hace más llamativa a esta división es el hecho de que tiene al hombre considerado como el Barrett's Motherfucker prácticamente en la cima y a punto de pelear contra el actual campeón lo que nos deja ver que la división podría tener un nuevo monarca muy pronto y eso es casi un hecho y me refiero a que tanto Jorge Masvidal como Kamaru Guzman se van a enfrentar pronto en este 2020 pues la rivalidad entre los dos está al rojo vivo y ya han llegado incluso a tener encontronazos en personas captados en video y para esa cuestión estamos aquí quiero hablarles a profundidad y con información verídica de por qué estoy seguro de que estos caballeros se van a enfrentar eso sí, antes de iniciar me gustaría pedirte que me siguieras en las redes sociales las cuales puedes encontrar los links en el primer comentario no siendo más que añadir, comencemos si has seguido los videos de noticias de este canal podrás saber que Jorge Masvidal desde su buena racha de 3 victorias consecutivas este pasado 2019 ha sido el hombre más solicitado por muchos de los peleadores de UFC incluyendo algunos que ni siquiera están como es el caso de Nick Díaz que quiere vengar a su hermanito pero si nos vamos a la realidad y a lo que el cubano ha dicho que quiere para su futuro solo hay dos nombres el primero es Conor McGregor y el segundo es Kamaru Guzman aunque lo de McGregor suene espectacular parece que el irlandés por el momento no le emociona tanto esta pelea pero la pelea contra Kamaru Guzman puede ser algo distinto ya que los dos quieren hacerlo y aunque Jorge si prefiere a McGregor primero que a Guzman esto ha declarado Gamebred creo que si me enfrento a él lo humillaría por completo nosotros no estamos en el mismo nivel y el que crea que sí es porque no sabe del deporte declaraciones como esas vemos todas las semanas y continuamente por este par de caballeros que se están retando para subirse al octágono hasta el presidente de UFC Dana White ha afirmado que la pelea que tiene en mente por hacer es la de Kamaru y Jorge esto dijo White para ESPN esa pelea es masiva la pelea de Masvidal contra Guzman es muy importante esa es una pelea por realizar Jorge venció a Nate por el cinturón del BMF y ahora puede pelear por el cinturón de verdad frente a un campeón que es duro pero aunque parezca que solo Jorge es quien ha declarado no es así y es que esta misma semana el nigeriano ha hecho unas declaraciones bastante importantes para su futuro a corto y largo plazo pues cuando se le preguntó si quería bajar o subir de división para enfrentar a los campeones esto dijo Nigerian Nightmare nunca pelearía contra Javid él es mi hermano no me veo peleando nunca contra él tampoco me veo peleando contra Israel a pesar de que muchas personas lo hayan insinuado no me veo peleando con él esto nos deja ver que claramente Camaro solo tiene un objetivo en su mente ahora y ese mis amigos es Jorge Masvidal lo mejor es que no todo acaba ahí pues en una conferencia de medios que realizaba el cubano en la ciudad de Miami por alguna razón el nigeriano y campeón del peso welter Camaro Guzman andaba por ahí y decidió hacerle la visita a su posible próximo oponente para intercambiar un par de palabras pero como pueden ver en las imágenes tuvieron que ser separados por la seguridad del recinto ya que de no hacerlo seguro llegaban a las manos y es que el campeón welter le pedía a Masvidal que hiciera algo y dejara de hablar tanto a lo que Jorge le respondía con gestos mandándole besos y riéndose de él por ser sacado del lugar obviamente la noticia fue cubierta por varios medios importantes y todo nos da a entender que este encuentro está muy cerca de llegar a ser una realidad pues siempre que ocurren este tipo de altercados la contienda se termina haciendo para finalizar me gustaría añadir que es muy probable que a pocos les guste la idea de este encuentro pues todos incluyéndome queremos ver mejor un Jorge Masvidal vs Conor McGregor pero realmente es bastante difícil que esto suceda tan pronto pues si bien dicho combate sería algo apoteósico el pago para ambos peleadores tiene que ser bien alto debido a la demanda que tienen los dos si este combate se concretara no les van a pagar poco al contrario UFS va a tener que sacarse una buena cantidad del bolsillo y les aseguro que Dana no va a hacer eso en tan poco tiempo y más conociendo que McGregor puede pelear más de dos veces en este mismo año sin embargo para mí la pelea entre Usman y Masvidal también es muy interesante pues ambos están en un alto nivel, tienen estilos distintos y se están comenzando a odiar y si has estado en este deporte el tiempo suficiente sabes que esos tres elementos son los necesarios para una pelea legendaria ¿Tú? ¿Por quién apostarías? Si te gustó el video dale like y compártelo con más fanáticos sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un video te lo avise sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA